Vamos a ver cómo crear un nuevo evento para que quede en el calendario general. Abrimos el Administrator, vamos a Componentes, J-Events, Administrar Eventos, Nuevo, Asunto, Miralles, Miralles, ¿en qué categoría lo voy a agregar? ¿En eventos generales o en artistas que representamos? Obvio, acá. Si no lo representamos le ponemos generales, eventos generales. Aquí aclaramos toda la descripción del evento, quiénes están, quiénes los auspician. Listo, información cargada. Guardar. Aquí tenemos el evento. Lo voy a acceder a él. Y vamos al calendario. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Agrego aquí esa información. Y si se repite, o sea, si toca todas las semanas ahí o una vez al año. Y si no, sin repetición, evento único. Guardar. Ahora, cuando vamos a este mes, ahí. Vamos a la página, veamos el calendario de este mes. Ah, ¿qué puse? 7 de noviembre, o sea que tendría que aparecer hoy. Aquí está. Nos ponemos encima y aparece el cartelito. Si quiero más información, le hago clic. Y aquí está toda la información del evento. Ya está. Esto es todo. ¡Adiós! 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 Gracias.